Al menos 24 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un accidente de tránsito entre las ciudades de Oruro y Potosí, en Bolivia. El trágico accidente ocurrió cerca de la localidad de Machamarca, en Bolivia, cuando un bus de transporte público de la empresa TransInca chocó de frente con una volqueta, dejando varios muertos y heridos. Las autoridades informaron que las causas del siniestro están en proceso de investigación. Sin embargo, las fuertes lluvias y la poca visibilidad habrían sido el causante del accidente. Tras la colisión, los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. El bus en el que viajaban cerca de 44 pasajeros partió desde la ciudad de Villazón, en la frontera con Argentina, y se dirigía a La Paz.